Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este vídeo. Internet es un lugar donde puedes convertirte en meme por una simple foto, donde puedes convertirte en una celebridad en un par de días, y también un sitio donde mucha gente sin talento se vuelve muy famosa. Pero de eso no hablaremos ahora. Hoy hablaremos de Lady 100 pesos, o Lady 100 pesos. Las personas que apenas llevan 3 años en el internet seguro no se acuerdan de ella, o algunos ya la olvidaron cómo se hizo viral. Les voy a poner en contexto cómo se hizo viral Lady 100 pesos. Primeramente, remontémonos a abril del año 2016. Wow, internet era muy diferente como es ahora, no existía TikTok. Wow. Hace 5 años, una chica llamada Lorena Daniela Aguirre conducía su auto muy normal. Bueno, no tan normal. Por las calles de Guanajuato en México. Pero, en estado de ebriedad. Sí, la hermosa conductora estaba ebria mientras conducía. Lady 100 pesos en ese momento tenía apenas 18 años. Y obviamente fue detenida por los policías después de chocar su camioneta contra varios vehículos. Obviamente porque estaba ebria. Los policías claramente le pidieron su identificación y su licencia de conducir. En ese momento, ella no la encontró o no pudo encontrarla en sus bolsillos porque estaba ebria. Así que a Lady 100 pesos se le dio la gran idea de sacar 100 pesos de sus bolsillos e intentar sobornar a los policías. Sí, con 100 pesos. 100 pesos que en la actualidad serían unos 4 dólares con 96 centavos. Wow, sobornar a los policías con 5 dólares. Qué idea. Y por ello, esta hermosa joven fue apodada como Lady 100 pesos. Aunque creo que si la joven no hubiera sido tan guapa porque es muy guapa, no se hubiera hecho tan popular en internet. Muy pocos saben que después de ese show, trabajó para marcas inclusive. Ya que se volvió como una estrella. Se volvió una influencer. Puesto que su Instagram alcanzó los 320 mil seguidores. Y acá es donde podemos encontrar cómo se ve actualmente Lady 100 pesos. Se ve muy bien. Creo que hasta se ve mucho mejor que antes. Bueno, aunque antes se veía muy bien de por sí. Actualmente Lady 100 pesos tiene ya 23 años en estos momentos. Aunque no sé qué hay detrás de Lady 100 pesos. Puesto que ella tiene más de un año de no publicar fotos. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué ella no está en internet? ¿Acaso desapareció de redes sociales? Bueno, lo que se comenta, lo que se dice es que Lady 100 pesos básicamente ya trató de abandonar a Lady 100 pesos. Trató de seguir con su vida normal ya que se sabía que estaba estudiando en la universidad. Y pues quiere vivir la vida de una chica normal fuera. Lejos de ese apodo de Lady 100 pesos. Sí, básicamente se alejó de redes sociales y persiguió con su vida normal. Solo esperemos que no siga chocando su camioneta contra otros autos. Aunque no cabe duda alguna que muy bella siempre siempre estará Lady 100 pesos. Digo 100 pesos. Espero que les haya gustado este video y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima.